Música Un probable Constantino Cavati a los 19 Esta noche asistirá a tres ceremonias peligrosas El amor entre hombres, fumar marihuana y escribir poemas Mañana se levantará, tendrá rotos los labios, rojos los ojos y otro papel enemigo Le dolerán los labios de haber pesado tanto Y le arderán los ojos como colillas encendidas Y ese poema tampoco expresará su llanto Raúl Gómez Hattin Bomba la isla, vento negro que va La isla, vento negro que va